Segundos apenas para la salida, partida salieron las participantes, la propia es bastante pareja, retrasa un poquitico Allfield, queda en el último lugar, viene Esparta a tomar la delantera, Morela Zeta por fuera se acomoda segunda, ahora Garden City por la parte interna viene la pelea y Garden City y Esparta luchan en la primera posición. En el tercero está ubicándose la yegua Morela Zeta, hacia el cuarto Miss Isis en el quinto paso de tango, luego está quedándose por fuera Flash Provider y en el último lugar se quedó Allfield, fuerte pelea por la primera posición Garden City por dentro y Esparta por fuera. A la expectativa en el tercero está Morela Zeta con Emisael Jaramillo muy cerca, hacia el cuarto Miss Isis, luego está quedándose por fuera el ejemplar Flash Provider, igualmente pasión de tango con la yegua Allfield que sigue última, Garden City dominando la carrera Esparta en el segundo, pero allá viene Morela Zeta y la yegua Miss Isis descontando terreno. Estas dos yeguas van a decidir la carrera, Morela Zeta va a pasar por dentro a dominar y Miss Isis le va a caer al final cuando se avecinan a la última curva, Morela Zeta domina, Garden City segunda, Miss Isis viene ya tercera cuando entraron en la recta final, domina Morela Zeta, ya viene Miss Isis pasando al segundo puesto, dominando Morela Zeta la carrera en el segundo Miss Isis, en el tercero Garden City hacia el cuarto mejora, la yegua Flash Provider dominando Morela Zeta, Miss Isis por fuera a buscarla, Miss Isis. Miss Isis contra Morela Zeta, Morela Zeta por dentro, Miss Isis por la parte exterior, la yegua Morela Zeta dura, Miss Isis insiste emparejando Miss Isis, domina Morela Zeta, ganó Morela Zeta la carrera. Segunda Miss Isis, en el tercero Allfield, en el cuarto lugar está enterando la yegua Flash Provider, luego Garden City pasó de tango penúltima y Esparta entró última.